Un orgullo, un privilegio, es un regalo poder formar parte de Canta Juego y que contéis con nosotros para ser embajadores de algo tan bonito y tan destinado a los niños, pues es muy especial. Pero también es una responsabilidad, también nos da un poco de nervios, claro, nos pone alerta, porque somos un referente y hay que tener mucho cuidado con el mensaje que lanzamos este año más que nunca. Sí, porque los niños no solo aprenden con la palabra, sino con los actos. Muchas veces da igual lo que les digas, es más importante lo que hagas. Entonces, hacer que Torrejón lleve a cabo este tipo de actos, yo creo que es muy importante, porque pone al niño en el lugar que realmente se merece, lo importante que es para él la Navidad. Soy un salero, a un salero, la batidora y un alias de chuchu. Un proyecto que sobre todo tiene en el centro a vosotros, a todos los niños de nuestro municipio, pero también el resto de municipios que quieran venir, pero que también se han convertido en muchas cosas y también en un motor pequeño, como diría no ya, motor económico de nuestro municipio, y la que durante un mes y diez días, no son miles y miles y cientos de miles, hasta casi un millón de personas, o un poquito más, lo que sí nos ha pasado por tanto en nuestro objetivo este año, es que acuda a mucha honra. ¡Adiós! ¡Gracias!